¡Hola! Hoy vamos a cantar una canción que habla de tres pececitos. La canto yo y luego la cantas tú. Tres pececitos se fueron a nadar. El más pequeño se fue al fondo del mar. Un tiburón le dijo, ven acá. ¡No, no, 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 no! ¿Por qué se enoja mi mamá? Una vez más y después tú. Tres pececitos se fueron a nadar. El más pequeño se fue al fondo del mar. Un tiburón le dijo, ven acá. No, 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 no. ¿Por qué se enoja mi mamá? ¡Mamá! Al final vamos a decir, ¡mamá! Fuerte, ¿va? Ahora tú. ¿Te gustó? Platícame si en tu casa tienes algún pez, si te gustan los peces, si te gusta el mar, si conoces el mar. Platícame cuándo te aprendas esta canción. Y me encantaría escucharte cómo la cantas. Nos vemos en nuestro próximo video. ¡Besos! Chau, 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 chau. ¡Gracias!